Vamos a comenzar por esto, porque Lomas sigue bendiciéndose. Desde el primer año que asumió la gestión nuestro alcalde, Lomas no para de gestionar y ejecutarse obras. La mayor parte de inversión, nuestro alcalde la está trayendo acá en Lomas de Carabahío. Y eso es un orgullo para todos ustedes. Han pasado muchos años, vecinos, pero ya no hay que llorar en la leche derramada de las antiguas gestiones. Ahora hay que vivir la realidad y también hay que vivir el futuro acá en Lomas. Aún me acuerdo cuando nuestro alcalde me dio la confianza para subir acá a la administración de la agencia Lomas. Y la verdad que gané muchos amigos. Y quiero saludar a todos mis amigos de acá de Lomas de Carabahío, que están acá. Parece mentira, pero cada persona representa un sector, como dijo el presidente, de las ocho etapas de San Benito. Y quiero que estos dos flamantes presidentes, que han cumplido sus requisitos para su junta de directivas, iban en las tardes, corregían, subsanaban, pero esa es la manera de hacer gestión del dirigente. De tocar la puerta, el señor Yañez, cuántas veces hemos hablado por teléfono con usted, el señor Alarico, también. Y eso es digno de admirar de los dirigentes, que quieren lo mejor para su pueblo. Y estoy completamente seguro que nuestro alcalde va a cumplir todas las obras que tiene para Lomas de Carabahío. Muchas gracias, vecinos. Gracias.